Estamos ya en el conteo regresivo hacia las elecciones fijadas para el día 16 de este mes de febrero. No hay mucho que hacer a pesar de los momentos de intensidad que ya genera la campaña electoral, pero hay algo importante que recetar, qué sé yo, aconsejar a todos los que tienen intereses en esta contienda. Hay que tener resiliencia, hay que soportar las críticas, los golpes, las insensateces, las manipulaciones que normalmente suceden en una campaña electoral. Y vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos, o póngase un ejemplo, qué sé yo, un poquito más lejos. Las campañas electorales en Argentina o en Italia son muy crueles, son muy duras, son muy agresivas. Lo que todo el que tiene posibilidades de ganar tiene grandes enemigos, porque en una contienda electoral se debaten intereses y unos ganarán y otros van a perder. Ese es el juego de ir a una competencia. Entonces en este momento se debate el tema de si existe o no una campaña sucia o puede ser una campaña negativa, que no es lo mismo si yo no me merezco esto, si yo lo he hecho bien, si están manipulando lo que yo dije. Eso pasa en todas partes. Pero algo que le puedo decir para darle ventaja a los que están más acremente siendo acorralados, siendo atacados, es que al que está más alto es al que más piedras se le tiran. Entonces estamos en un momento en que hay gente que tiene visos de desesperación, no está pasando nada. El país tiene abierta una campaña electoral. Hay 158 candidatos a alcaldes y una cantidad mayor a candidatos a dirigir distritos municipales. Y hay miles de candidaturas a regidores, a vocales, a suplentes. Hay muchos intereses en juego. Estamos hablando desde el interés de dirigir el presupuesto de los ayuntamientos hasta el interés de ser el líder, el representante de una comunidad. De asumir, de abrogarse la responsabilidad de dirigir las políticas públicas, de resolver los problemas locales, los problemas de los municipios que van desde la limpieza hasta la ornamentación, la organización del tránsito, el tema de la seguridad pública. Hay mucho, mucho las obras para viabilizar las comunidades, organizar los parqueos. Todo eso y más es la responsabilidad de un alcalde o de un director distrital. Bueno, pues, si me atacan, ¿qué? Si estoy arriba en las encuestas, me están diciendo que no es así. Si estoy haciendo, me están diciendo que no estoy haciendo. Además, ¿quién soy yo para decir que soy perfecto y que no estoy cometiendo ningún error? Soy humano y cometo errores. Es lo más normal. Pero resiliencia es la palabra de soportar 12 días más hasta que comience el escrutinio y al final se ofrezcan unos resultados que dirán quién merece o no el respaldo de la población. O sea, es muy difícil una campaña ya en sus últimos días, que todo sea color de rosas. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Desde la más diminuta demarcación geográfica en términos de tamaño de territorio hasta la menos poblada, en todos hay un juego de poder. En todos hay un juego de poder. Entonces, hay que entender esto y mejor evitar la confrontación, evitar la violencia, evitar consecuencias que vayan más allá de la política. Eso es lo que podemos decir en torno a ciertas confrontaciones que existen en el ambiente. Sobre todo el tiempo. Entonces, ya lo que voy a decir, Luego voy a abrir la puerta.